¡Nooo! Me dedico al comercio desde muy niña. De hecho, a mí siempre me pusieron en la caja, pero como a mí me gustaba hacer otras cosas, pues me enseñaron a desbaratar carne, a planar, a despachar algo, moler, todo lo que se podía. Después, cuando yo empecé a estudiar la carrera, como estudiaba en la tarde, me iba un rato a la canicería y en la tarde estaba en la escuela. Ha sido muy bueno. Conoce a mucha gente, platica uno, se entera uno de la vida de las demás personas y las personas de la de uno. Hace uno una parte como familia, una familia grandísima, de todos. y todo, porque se hace uno muy, muy allegado a la gente. Me gusta mucho aprender...